Seguimos con las noticias. Rocío de Moreno, esposa del candidato presidencial de Alianza País, visitó el cantón Daule en la provincia de Alguayas. Ahí realizó una caminata y entregó varias sillas de ruedas. La misión solidaria continúa y es una de las principales promesas de campaña que la esposa Lenín Moreno esta vez llevó hacia la capital arrocera del país. Cuatro personas con discapacidades físicas la conocieron, dos de las cuales recibieron ayuda porque no contaban con sillas de ruedas. Muy agradecida por haber venido aquí a ver a mi hijo y haberle donado las cositas que él necesitaba. Peor que mi hermana además que necesita también. Aparte del pie también tiene otras enfermedades y ojalá que la siga así más ayudándola. Los beneficiarios conocieron además a las brigadistas de la campaña Las Manuelas que recorren el Ecuador para identificar a quienes necesitan ayuda. Las entregas que nosotros estamos haciendo en todo el Ecuador son autogestión de personas generosas, de personas que tienen un corazón muy grande y que nos ayudan a que entreguemos sillas de ruedas, sillas posturales, colchones antiscaras. Rocío de Moreno recorrió varios sectores de Daule, entre ellos el barrio La Yolita. Los habitantes de ese cantón del Guayas dieron la bienvenida a la esposa del candidato presidencial y ella a su vez se comprometió en trabajar directamente con quienes más lo necesitan hasta cumplir con todas las propuestas incluidas en el plan de gobierno. Las Manuelas estamos en todo el país, todas las brigadas, hemos tenido un acompañamiento realmente muy muy grande porque todas sentimos en el corazón que somos solidarias. En estos últimos días de campaña, Rocío de Moreno volverá a la costa ecuatoriana, donde continúan detectándose casos de familias en situaciones extremas de salud y pobreza. Reportó desde el Cantón Daule Alfonso Reyes Cruzati, Gama, con la mejor cobertura del país.